¡Ceuta! Ceuta consiguió ganar el torneo de fútbol playa de Palmones tras conseguir cinco triunfos en los cinco partidos que disputó en este campeonato. El combinado caballa repetía participación en un torneo de esta modalidad deportiva como ya hizo hace dos semanas en San Roque, donde fue subcampeón. En esta ocasión dio un paso y consiguió el sueño de levantar la Copa de Campeón. El equipo formado por Pablo, Víctor, Jesús, Dris, Chaib, Nadir, Raúl, Lucas y Marzoc impuso su ley ante los rivales del campo de Gibraltar, demostrando su altura a pesar de no jugar nunca en la arena. El torneo comenzó con una fase de grupos donde los ceutíes tenían que disputar tres encuentros en un reducido espacio de tiempo. Tres victorias y primeros de grupo en semifinales contra Salesianos de Algeciras tuvo que sacar la casta que lleva dentro. Empezaron perdiendo 1-0 en el primer tiempo, pero en el segundo periodo los goles de Raúl y Dris dieron la remontada y el pase a la final. En el último partido ante Juventud, Palmones tuvo que echar mano de todos sus recursos para imponerse por 5-3. Los tantos fueron obra de Lucas en tres ocasiones, Chaib y Víctor. Ceuta conseguía el título en este torneo de fútbol playa de Palmones y levantaba la Copa de Campeón ante las autoridades de la zona. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.